Por el camino me hallaste Y sumido me dejaste que no da melancolía Negro olvido, negro olvido Por ti se escucha un gemido que nace dentro del pecho Por ti se escucha un gemido que nace dentro del pecho Quiero calma, quiero calma Pero no bajo la calma de la sombra del olvido Pero no bajo la calma de la sombra del olvido Por el camino me hallaste ¿Te acuerdas cuál era el día en ver que yo no tenías? Entonces tú me olvidaste, me olvidaste, me olvidaste Y sumido me dejaste que no da melancolía Y sumido me dejaste que no da melancolía Negro olvido, negro olvido Por ti se escucha un gemido que nace dentro del pecho Por ti se escucha un gemido que nace dentro del pecho Quiero calma, quiero calma Pero no bajo la calma de la sombra del olvido Pero no bajo la calma de la sombra del olvido Pero no bajo la calma de la sombra del olvido Pero no bajo la calma de la sombra del olvido